¡Suscríbete al canal! Vamos a preparar un arroz, un risotto primavera con vino blanco, que Carla nos trajo la receta, que además es muy fácil, ¿no Carla? Así es, vamos a hacer la preparación, si quieres vamos haciéndolo. A ver, pero para las personas que están viendo ahorita el programa, me gustaría que me dijeran, ¿qué es lo que tienen que conseguir en el mercado, en el súper, para que igual como ustedes se pongan a cocinar también? Un poquito de queso parmesano, que es lo que vamos a utilizar, media taza de vino blanco, un cuarto de pimiento morrón y un poquito de mantequilla, es lo que vamos a utilizar, con principalmente el arroz, que es lo que vamos a preparar ahorita. ¡Perfecto! Bueno, pues aquí tenemos un kilo de arroz, es el arroz normal, lo que vamos a hacer es, vamos a dorarlo un poquito, un dorado suave, para, bueno, empezarlo a cocer. Entonces, acuérdense que si utilizamos un kilo de arroz, vamos a tener que utilizar dos, este... Litros de agua. Dos litros de agua, o bueno, una taza de arroz por dos tazas de agua. Ah, eso ya no nos habías enseñado la otra vez, ¿no? Sí. Que nos dijiste la diferencia del tipo de arroz, si es para sushi o para diferente comida, ¿no? Así es, pero básicamente para que el grano del arroz les quede bien cocinado, es una taza de arroz por el doble del líquido. Ok, sí. Siempre así va a ser, hay que tenerlo muy presente. Bueno, aquí nosotros ya nos adelantamos un poquito. Ya está dorado, vamos a agregarle la última taza de agua que nos falta, puede ser agua o puede ser... ¿Consomé puede ser? Así es, de consomé de pollo para que le dé más sabor, ¿no? Es que estoy poniendo atención y todos los recetarios también ya, así es. Vamos a agregarle aquí un pedazo de cebolla y por supuesto un ajo que es lo que le va a dar más sabor. ¿Qué vamos a esperar? Ah, ¿y no se tiene que batir? Porque yo siempre he tenido la idea de cuando agregas algo en el arroz que lo tienes que batir y así. En esta ocasión no lo vamos a hacer así, sí se puede hacer eso para que el arroz absorba un poquito, pero nuestra cocción acuérdense que va a ser la mitad en la estufa y la otra mitad en el horno. Ah, ok. Entonces en el horno, bueno, va a soltar la cebolla y el ajo un poquito más su sabor. Ah, ok, perfecto. Ya que agregamos el agua, vamos a esperar a que esponje. Vamos a tener nuestra flama alta, aquí todavía no le vamos a bajar y vamos a esperar a que nuestro arroz esponje. Una vez que esponje no quiere decir que ya esté nuestro arroz cocido, todavía le falta. Entonces vamos a esperar a que esponje y una vez que esponje lo vamos a meter al horno. Vamos a ponerle entre la tapa y nuestra olla una hoja de papel siliconado para que no dore tanto el arroz. Tengo una pregunta, porque bueno, Pati sabe que soy primeriza en esto de la cocina, ¿verdad? ¿Qué esponje que es? ¿Que se vea ya como está ahorita? Que se hinche. No, o que se hable su tamaño. Que se hinche, se hinche. Ah, así es. Ok, ok. Absorbe el agua, se hincha, dobla su volumen, un poco más del doble porque por eso es que se triplica el arroz. Cuando ponemos una taza nos quedan tres porque se absorben todos los líquidos. Ajá. Hace que se hincha, se llena, digamos, y eso es lo que... Estamos en primavera, se tiene que esponjar el arroz también, ¿no? Se tiene que esponjar el arroz. Entonces, bueno, aquí con la magia de la televisión vamos a meterlo al horno. ¡Ya va a salir listo! A terminar. Esta es una técnica diferente. Nuestro arroz. Que también ayuda a facilitar un poquito. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Sí, rápido. Rapidísimo. Como ven, y siente esponjado. Si pueden hacer una toma y acercar el arroz, vean nada más la diferencia. Ya se ve hasta como si estuviera más B. Así es. Está más grande. Ya está mucho más esponjado. La ventaja que tiene esta preparación es que, bueno, no se les va a pegar a las amas de casa, no se les va a batir. Eso es lo más importante, Carla. Y está, se desgrana y está súper entero, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a utilizar para nuestro risotto y para nuestro plato fuerte. Que ahorita ya nada más va a ser mezclar prácticamente, Carla. Así es. Y presentar, ¿no? O sea, una vez que ya tenemos el arroz al vapor listo. Ah, se mezcla. Este, vamos ahorita nosotros a utilizar, este, dos tazas de nuestro arroz. Vamos a ponerlo de cojo. Que salió del horno. Y le vamos a agregar inmediatamente lo que es el vino blanco. ¿Cuál es el vino blanco? ¿Dónde está? Aquí. La textura del risotto, la diferencia es que va absorbiendo los líquidos. Tú me dices. Y se cocina un poquito diferente como estamos haciendo hoy porque queremos que quede como más cremoso nuestro arroz. Y la técnica, digamos, es diferente. Se le va agregando después poco a poco los líquidos. Así es. Y al final, pues ya con la crema y vamos a domar. Vamos a esperar aquí a que se evapore totalmente el vino blanco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a agregar. El queso parmesano. El queso parmesano, así es. Es al gusto, ¿no? Me imagino. Ahorita le agregué dos cucharadas para que, bueno, quede nuestro arroz. Y va a ayudar esto precisamente a que se une el arroz y que se vea cremosito, ¿no, Carla? Así es. Que quede como un poquito mantecoso, habíamos dicho al principio. Ah, mantequilla, dijiste. Así es. Y ahorita... ¿Puede ser como margarina? Sí, podría ser también, ¿no? Este, sí, el sabor es un poquito diferente, pero sí, este, yo sugiero que sea, que sea mejor mantequilla. Ok, nada más podemos cambiar en que sea sin sal en lugar de con sal para las personas que no podemos. Y vamos a agregar la mantequilla a que, bueno, este, derrita. Ustedes en casa, con el tiempo que tienen, van a esperar a que derrita totalmente, que aquí sí se pudo. Y ya lo puedo comer, ¿no, verdad? Ya lo puedo comer. Este, en un momentito, ya nada más para, este, para montarlo, ¿no? Como ven, sí la consistencia es un poco más pegajosa, así es. Este, pero bueno, a ver si no se, se desbarata. ¿Y esto es para decorar? Sí. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si me sale un tipo de decoración. Vamos a ponerlo así como que, ah, estaba aquí. Sí, así es. Esta es una, un crujiente que hice de parmesano. Que nada más es poner el parmesano en un sartén caliente, darle la forma, ¿no, Carla? Así es, nada más. Y bueno, pues está listo nuestro risotto. Es algo muy fácil que, bueno, todas las amas de casa lo pueden. Tenemos regalitos para que nos llamen aquí al estudio. ¿Qué regalitos hay? Tenemos recetarios. Perfecto, entonces ustedes estén al pendiente. Es más, agarren el teléfono para que se puedan ganar los recetarios. ¿Cuántos van a ser? Cuatro paquetes. Cuatro paquetes de recetarios. Llamen mientras nos damos un corte y regresamos. Miren, así de volada. Prepárenlo, ¿eh? Es que se refleja, ¿no? Sí, bueno, sí. Quiero verlo más. No quise alejarte. La noche me sorprendió.